Muy bien, maestra, todos vamos a poner atención a la maestra, todos guardando silencio, por favor, poniendo atención como si estuviéramos en clase. Ok, a la cueña de la maestra, a ver el baño. Tres, dos. Ok, muchachos, yo dije que no iba a llorar, voy a tratar de no llorar. Anoche, recapitulando todo el tiempo que estuve con ustedes, recuerdo muy bien el primer día que entré al salón. No sé si recuerdan que yo puse una dinámica ese día, en el cual ustedes hablaban de los sentimientos que tenían hacia sus compañeros. ¿Te recuerdan? Sí. A mí me llamó tantísimo la atención que hoy en día existan jóvenes, muchachos que tengan esos sentimientos, porque ya no existen. Por eso, en ese momento yo sentí un clic muy especial con cada uno de ustedes. Y creo que se ve culminado en este día que estamos juntos. Llegó el momento, muchachos, de esforzarse, de ser valientes, de comerse el mundo, de no tener miedo a tomar retos. Es un momento, chicos, de aplicar todo lo que capturaron en esos cuatro años. No tengan miedo, van por el triunfo, van a llegar lejos. Y eso lo sé claramente. Confíen en lo que son, confíen en ustedes mismos y nunca, nunca tengan miedo de hacer las cosas. Jamás. ¿Me lo prometen? Es una promesa. ¿Se van a esforzar? Sí. ¿Van a ser valientes? Sí. Eso es todo. Y antes de terminar, yo quiero dirigirme a las personas que están allá. Papás, lo que ellos están logrando este día, sin ustedes, no es posible. Siéntense bien orgullosos. Esa alegría que sienten ahorita, esa sonrisa que tienen, disfrútenla, porque es de ustedes. Un aplauso para sus papás. Gracias, papás. Gracias por ese esfuerzo que le han dado a sus hijos. Y recuerden, muchachos, money, 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 money. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, jóvenes, pues es un gusto para mí verlos en este momento tan especial, logrando sus triunfos, logrando ese esfuerzo tan grande que hicieron de estar cuatro años en su universidad. Que sé que a algunos les costó más que a otros, pero todos son muy buenos alumnos. Y la verdad que me identifiqué mucho con ustedes desde el primer momento que les di, el primer semestre. Ahí los recibí pollitos a todos. Y sí, me siento muy orgullosa de todas ustedes. No les deseo más que éxitos en la vida. De aquí en adelante, pues depende de ustedes todo lo que venga y a echarle muchas ganas. ¡Felicidades a todos! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¿Lista? ¡Tres, dos! Bueno, pues yo me voy a unir a la felicitación que les han dado mis dos compañeras. Estoy enormemente feliz por ustedes, por sus padres, por todos los familiares que los acompañan. Y quiero desearles el mayor de los éxitos. Pero sobre todo, quiero invitarlos a que sigan siendo esos maravillosos seres humanos. Quiero que sigan practicando, esta generación, la humildad que tienen, sus valores. Pero sobre todo, que se sigan preparando. Prepárense y sean mejores cada día. Siempre se los voy a decir, el que más sabe, más aprende y más tiene que compartir con los demás. Y si compartimos lo que damos, se nos va a multiplicar. Entonces, de todo corazón, les deseo lo mejor. Pero no se queden con esto nada más. Busquen más. Prepárense, estudien. Y sean cada día mejores personas. Porque eso es lo que va a ayudarlos a hacer a ustedes, la diferencia allá afuera. Ahorita están saliendo muchos. Pero ustedes van a hacer la diferencia allá afuera. No los demás. Entonces, los felicito. Cuentan con mi apoyo incondicional. Y así como comentan las maestras, yo no les di clases desde un principio, pero fui su coordinadora. Y orgullosamente digo que ha sido una de las mejores generaciones que la carrera ha tenido. Los felicito y los quiero mucho. Y estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién es el jefe o jefa del grupo? ¡Danaí! Para escuchar. ¿Muy bien? ¿Compañera? ¿Está lista? Muy bien compañero, ¿está lista? Sí Ok, nos escuchamos de su compañera Pues yo quiero comentarles a todos Que me siento muy feliz de haber podido terminar junto con todos ustedes Porque a pesar de que me llevaba más con algunas personas que con otras Tuve la oportunidad tan siquiera de cruzar palabras con todos Y la verdad pues son muy buenas personas Entonces les deseo todo el éxito del mundo Y ojalá que triunfen allá afuera Muy bien, es un caballero, un caballero Cruz ¿A qué radio? A la cuenta de dos, ¿listo? Tres, dos Pues, ¿qué les digo? Pues yo estoy muy orgulloso de ustedes Estoy muy agradecido de todos ustedes por haberme apoyado en la escuela Me pongo nervioso Mis maestras que siempre me estuvieron apoyando en todo Que siempre me hacían que me esforzara más Muchas gracias maestra Y igual estoy muy orgulloso de terminar Bueno, casi terminar con ustedes ¿Ya? ¿Ya no? ¿Quién más? Diana Diana, ¿quién es Diana? Diana Diana Muy bien, Diana Muy bien, Diana Ya, pues Ya era corta ¿Lista Diana? Ok Tres, dos Pues la verdad les quiero decir muchas felicidades a todos Sé que esto ha sido pues muy difícil Pero pues ya estamos en las últimas chicos Hoy ya no queda más que disfrutar este día Y pues saben que los quiero mucho Y les deseo mucho éxito Sé que llegarán lejos Los quiero ¿Alguien más? La Lesslie ¡Leslie! ¡Chepe, chepe, chepe! ¡Chepe, chepe! ¡Chepe, chepe! ¡Chepe, chepe! ¡El Daniel! ¡El Daniel! ¡El Daniel! ¡El Daniel! Ahí viene el Daniel También, pues También, también ¿Y qué? ¿Ya? ¿Así nada más? Ah, a ver Pues Ay, no No sé qué decirles Pues hemos pasado Es que bueno Todos hemos pasado muchas cosas Muchas experiencias En estos cuatro años Y es cierto Pues cada quien Pues tuvo sus bolitas Pero pues Entre sus bolitas Todas pasamos por muchas cosas Ya ven Muchas peleadas Con muchas maestras Pero pues Pero, pero pues También muchas cosas bonitas También muchas También conocimos maestras muy buenas Entonces pues yo No más me queda felicitarlos La verdad Me siento muy feliz De estar con ustedes Pues aquí juntos Y pues nada O sea Les deseo mucho éxito Como dice la maestra Que sigan creciendo Que sigan aprendiendo Y pues Esta es una etapa Que la verdad Va a ser inolvidable Yo creo que para todos Porque pues Como les dije A lo mejor No nos llevábamos mucho Pero pues todos Aportamos algo Así que Muchas felicidades Daniel A ver Daniel Daniel ¿Dónde está Daniel? Responda Daniel travieso Y sí Y sí Muy bien Escuchemos a su compañero Bueno plebes Pues la verdad Yo sí quería pasar La verdad Le doy gracias a todos Porque pues Cada quien aportó algo Hacia mi persona Cada quien Aguanté a personas Ustedes me aguantaron a mí Tuvimos muchos problemas Sabemos bien que Como dice Leslie Es un grupo Que estuvo muy dividido En ciertas ocasiones Pero creo que Cuando era para defender Nuestros derechos Siempre estuvimos bien unidos Y la verdad Eso es un agradecimiento Para todos Porque sabemos trabajar En equipo Cuando realmente Nos ponemos las ganas Y pues A las maestras Saben que las queremos mucho Principalmente yo Las llevo en mi corazón Siempre A unas A otras no Porque si me cayeron mal Pero a esas que me cayeron mal Pues también las aprecio Como quiera que sea Sinceridad ante todo Pero pues Les deseo mucho éxito En cada quien En su formación En su vida Y muchas gracias por todo Felicidades Pues yo les quiero decir Que muchas felicidades Y éxito en la vida Ya Es que no puedo hablar Ok Pásale a María Fernanda No María Fernanda Por favor No El Chepe El Chepe 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 Ariel Me hallo Pejón Ay no sé qué decir A ver No es España Yo no hablo ¿Listo? Tres Dos Pues yo la verdad No soy muy bueno Con las palabras Así que voy a ser breve Bueno pues yo la verdad Estoy muy orgulloso De todos mis compañeros Y agradecido con ellos También por acompañarme En este camino Y de verdad Que les deseo Mucha salud Y mucho éxito Y que les vaya muy bien En todo lo que se propongan Sería todo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Un padre de familia La mamá de María Fernanda Un padre de familia María Fernanda La mamá de Diana La mamá de Diana A ver la mamá de Diana La mamá de Diana Fuerte el aplauso Para la mamá de Diana Hay un ladito Frente de su hija ¿No le pregunto? Ah Ok Muy bien ¿La está tapando? Un poquito atrás A ver ¿Se tiene que aplastar o no? Este es el micrófono Ah perdón Ahí está Muy bien jóvenes Ponemos atención En Tres Dos Quiero felicitar a todos Y cada uno de ustedes A las maestras Agradecerles Por ser tan linda Yo sabía por mi hija Y pues a mi hija principalmente Les deseo mucho éxito en la vida Échenle ganas Es muy difícil ahorita La situación que vivimos Pero Están preparados Y con ganas Todo se puede Felicidades A todos Muy bien jóvenes ¿Andan cansados? Sí 20 minutos más Y nos desocupamos ¿Eh? Hace 20 minutos Bien Está 30 minutos Muy bien Todos vamos a pasar ¿Dónde lo llevamos? ¿Pal camino? Ahí enfrente Ok Nos vamos a ir Enfrente De la fuente Todos Enfrente Enfrente De la fuente Ahí Ya vamos Vamos a hacer Unas tomas Con el dron Y vamos a lanzar El birrete ¿Ok?